Pa botana, la botana dominguera Hola amigos, como están amigos pa botaneros Pues el día de hoy nos agarraron de infraganti No teníamos pensado hacer un video Pero con la comidita del día de hoy Mi esposa nos grabó Y pues aquí les va un poco de lo que hicimos Unas costillitas de res Sazonadas con sal de mar Pimienta Acompañadas de un pimiento morrón Relleno de camarón Cebollita Ajo y mantequilla Pues no se diga más Y los dejo con este pequeño video De todo corazón Les dejo mucho salud y amor Pa botana, la botana dominguera Suscríbanse Bye bye Pues esta fue la botana Unas costillitas de res Acompañadas de De nuevo amigos Recuerda Pa botana Pa botana Acompañadas de un pimiento morrón